Si eres un extranjero y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo o te perdiste de algún capítulo, no te preocupes. Ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Ingresa a americatvgo.pe, desde tu PC, tablet o smartphone, suscríbete y listo. Ya sabes, ahora estamos contigo donde quieras y cuando quieras. América TV Go, recuérdalo. Lo que pasa es que no tengo el atuendo. Ah, bueno. ¿Qué pasa, Michi? No, yo quería decirle a Meli que Meli sí se puede vencer los miedos. Yo vencí mi miedo al globo. Yo pensé que me iba a decir que había vencido el mío a las alturas. No, era el globo. El globo, tú has visto en el circulo y se revienta mi globo. Melisa, Melisa. Lo voy a hacer. Dios mío, me entrego en tu mano. Listo, entonces. Ahí va a programar Melisa en la computadora. ¿Qué? Vamos a ver, Melisa está programando. Ya, Meli, tienes que entrar. El guacho le ha pedido a Kina que por favor, si encuentra la otra mitad de la llave, se la devuelva. Exacto. Vamos, Meli. Listo. Patricio le da indicaciones. No, la verdad que es un juego extremo. Sí. Te golpeas, te mareas. Kina, en cambio, está durmiendo una siesta mientras que espera. ¿Por qué eres así, Matías? Porque es en serio, está... Está en el juego, nada más no está durmiendo una siesta. Vamos. No puede, parece. Ya, con la puerta abierta. ¿Qué pasa, Melisa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no puede, Matías, es evidente. Lo siento. Pero lo has hecho antes, Meli. Lo has hecho antes. No me giraban como giranol cada horita. Escúchame, Meli. Tranquila. Anda a tu ritmo, no te preocupes. Se ha programado lento tu círculo. Sí, cada vez que entra un participante de León se programa lento. Vamos, Mr. G, vamos. Mr. G, ahora sí, chicos. Muy bien. Vamos, vamos, Diosa. Empecemos. Tres. Tres. Dos. Dos. Uno. Uno. Vamos, vamos, Diosa, vamos, despacio. Y aquí empezamos. Cuidado, 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 cuidado. Con Kina mal partida, apretando la celular del inicio. Y Melisa con mucho cuidado. Vamos, Kina. Ya tiene la cinta, Kina. Ya toma la llave. Kina de regreso. Melisa en la primera vuelta. Aquí va Kina mal partida. Sí se puede, Diosa, sí se puede. Kina para el equipo de las cobras. Patricio le da inscripciones. Vamos, Kina. A Melisa, mientras Kina está a cinco metros de llegar a la puerta. Eso, Kina. Kina mal partida para el equipo de las cobras. Y encima acelera. A ver, va. Kina mal partida. Melisa. Va rumbo a tomar la llave. Ya, Diosa, ya está. Kina mal partida va. Aquí está. Vamos. Kina mal partida. Para el equipo turquense de las cobras. Ahí está en la puerta, Kina. Aquí viene. Mientras tanto, Melisa. Va a tomar la llave. Kina mal partida. Va a abrir el candado. Kina mal partida abrió. Eso, Kina. Y aquí viene. Kina mal partida. Está de retorno, Melisa. Melisa, ya tiene la llave. Ahí va, ahí va. Ahí está. Kina mal partida. Y Melisa está bajando por la llave en la boca. Atención. Kina mal partida. Adelante. Vamos, Kina. Mientras tanto, Kina mal partida, Kina mal partida, tiene grita en el punto. Aquí está la campeona mundial con todo. Listo para reventar. Vamos, Kina. Kina mal partida. Kina, apúrate que ya viene Melisa. Aquí viene Melisa. Kina mal partida va. Kina mal partida. Lista. El globo no se revienta. Viene Melisa con todo. Ligue Kina. Infla Kina. Apúra Kina. Melisa viene. Kina mal partida va. Kina mal partida. A punto de reventar. Kina. Mal partida. Kina. Bien, Kina. Yo igual quiero felicitar a Melisa porque a pesar del gran temor que ella sentía, lo hizo. Lo hizo por su equipo, sufriendo y todo, pero ella está ahí en el juego. Así que el punto no importa. Pero lo que sí no le voy a perdonar a Matías es que se burla de la diosa diciendo que ya viene cuando en verdad estaba muy lejos de Kina. Eso es horrible, Matías. Y andan sacando por favor tu cabezota, por favor, de la pantalla que no veo nada atrás del centro. ¿Ya? Gracias. Podemos continuar. Escúchame, yo no me he burlado. Yo pensé que estaba más cerca, nada más. Ya viene Melisa, fue lo que dije, nada más. No, ha dicho ya viene Melisa que está cerca y no estaba cerca. No, yo no dije que está cerca. No importa. Yo no dije que está cerca, dije ya viene Melisa, dije. No le das caso a Matías. La verdad que es muy fuerte. Porque sí, tú no puedes ni hablar, en serio, está mareada y está temblando. Muy bien. Pero no importa. Qué pena, en verdad, Matías, que te burles de un episodio así. Pero no importa. ¿Qué he dicho? Matías, deja de burlarte. Me gustaría verte, Matías, ahí adentro para que sientas lo que se sienta. A todos. A mí también me encantaría. Oye, ¿no tienen una ropita que le puedan poner ahorita? Yo creo que ya le podían poner algo, ¿o no? Las zapatillas las tienen. No, no, chicos. No, chicos, no. ¿Qué? ¿Me parece o...? Estás manipulando la información. ¿Me parece o...? ¿O te estás corriendo de la invitación a participar? Mira, es más, yo te planteo un reto. ¿Qué te parece? Acá te espera el nuevo Eric. El que este año nos ha sorprendido de 2016. Y quiere enfrentarse a Matías porque dice que eres... Y está listo, Matías. Así como un rival muy fácil para él. Pero bueno, no importa lo que hay. Vamos, Matías, tú puedes. Ven. Muy bien, Eric y Matías. ¡Vamos! No creo que te vayas a correr, ¿no? No creo que te vayas a correr. ¿O sí? No, chicos, no. Le pasa que tengo una lesión. Vengo de una lesión terrible. Chicos. ¿Te dan cuenta? Pura boquilla. Puro blablabla. Mati, no quedes mal, por favor. Así es, Matías. Mati, ya lo vamos. Vamos, Mati. Yo, la verdad. Sí puedes. No me chuparía. Tú puedes, Mati. Vamos. Vamos. Chicos, yo a la edad de ustedes entraba, pero ahora no puedo estar. No, yo no. No tengo... No saben los achaques que tengo. Eric y Matías. Vamos. No, no puedo, no puedo. ¿Cómo que no? No, no. Disculpa. No puedo, no puedo, no puedo. Disculpe, no, no puedo. No puedo. Me conozco. Ahí lo tienes. Me conozco, yo me conozco. Ahí lo tienes. Corriéndose el rival. No importa, Matías. Muy bien. Entonces, María Pía, que juegue con Michelle. ¿Ah? Yo no tengo el atuendo. Yo tampoco. Mejor, más cómodo. Ahí está. Bien. Tú también puedes, Pía. Y con tacos. Ah, está con tacos. Perfecto. Listo. ¿Quiénes se enfrentan ahora? Ignacio contra Diego Chobarri. Muy bien, Mr. She. Que entren. Perfecto, Diego ya está adentro. Vamos con todo. La cuenta. Tres, dos, dos, uno. ¡Va! Vamos, vamos, Ignacio. Si no, gira. Y aquí va Diego Chobarri. Forma increíble. Alto, 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 alto. Paramos, 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 paramos. Pobre Diego. Parecía una liebre. Pero ahí, la robusta, la robusta no había puesto bien el candado. ¿Qué pasó? Tiene que ver. Trampa. Ya está reclamando Facundo. Trampa, dice. Pero chicos. A mí se me rompe la llave y no paran. Ignacio tardó, no sé qué pasó. Sí paran. No, tú has roto la llave solo, nadie la ha roto por ti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, solamente que no me giraron nada más. ¿Qué? No me giraron nada más. ¿No te giraron? Eso era... No entendí por qué el guacho está criticando, por qué... No entendí. No me giraron nada más. No, no, tenían que cerrar bien la reja. No la habían cerrado bien. Por seguridad. Bueno, yo pensé que ya estaba cerrada la reja. Vamos entonces. ¿Ahora sí? Dice que un toque. Vamos entonces, ahora sí. Ya, vamos. Mister Chi, a su cuenta. Vamos a Chávar, que está veloz. Tres. Dos. Dos. Uno. ¡Vamos! ¡Vamos, Chávarri! ¡Vamos, vamos, Ignacio, vamos! ¡Más rápido! ¡Vamos, Chávarri! Y aquí van... ¡Ignacio, más rápido! ¡Chávarri y el bó! Aquí está Diego. Toma la llave. ¡Bien, Diego! Y viene de retorno. ¡Eso! No puede sacar la llave. ¡Vale, Ignacio, dale! El chocorotero. Y adelante, Diego Chávarri va. ¡Bien, Chávarri! Aquí está Chávarri para el equipo de las cobras. Y viene también Ignacio Baradán. ¡Gínacio! Todos intentando mirar, ¡ohle! Aquí está. ¡Diego Chávarri, adelante! Vamos,inha! ¡Diego Chávarri! Diego Chavarri va a abrir Diego Chavarri para los Torquesa Diego Chavarri adelante Diego Chavarri abrió Diego Chavarri con el globo Aquí va Chavarri, va con todo Chavarri, Chapura Ignacio Baradán, Chavarri está adelante Chavarri para las cobras Ignacio Baradán quiere abrir la puerta Está listo Diego Chavarri para las cobras Diego Chavarri Punto para las cobras Muy bueno, bien Chavarri Extraordinario Chavarri Vamos ahí Cobras Y este juego encima Lo ganamos las cobras Qué bárbaro A tirar el lado Michelle Que ya eres una cobra recontra cobra Muy bien Vamos con ese 20 10 puntos Pero bueno, 10 De 10 en 10 se va a sumar 10 puntos Ignacio y Diego Dos rivales directos Dos rivales que siempre se están enfrentando Muy fuertes además Muy fuertes Los dos compiten muy bien Como tú dices Pero Las cosas Fuera de pantallas También se han puesto medio competitivas Así Vamos a verlo Bueno Diego Chavarri Entró al confesionario Y habló sobre el bajo rendimiento De su rival Ignacio Baladán Me han citado para sentarme en el confesionario A hablar de Ah Del mejor guerrero De Ignacio No sé si será el mejor guerrero El día que me presentaron Vi la cara que me pusiste Creo que desde ese momento Ya estabas bastante asustado El primer juego me ganaste Que era de Tortita en la cara Pero luego ¿Qué tocó Ignacio? Atrapados Donde es Fuerza Agilidad Destreza No llegaste ni al globo Te destrocé Parrillero En el juego de la lucha libre Mister G Ni siquiera dejaba hablar Y ya te había botado Un segundo duraste Y ya estabas tomando tu avión para Uruguay En nada Estás figurando ¿Dónde quedaste? Querido Ignacio En el juego de la piscina ¿Qué pasó? Toqué la campana 20 mil horas antes que tú Estabas en el agua Tira mucho calor el veranito Tienes que tocar la campana Para ganar No puede ser que no aceptes Las críticas de tu capitán Y de tu leoncito Cuando te dicen que lo estás haciendo mal Pon la cara Pon el pecho Y gana Enfuérzate ¿Dónde quedó ese Ignacio? Que trepaba sogas Rompía cemento Que le ganó a Patricio El mejor guerrero Te lo merecías en verdad Esperemos si ahora Llegas a ser nuevamente El mejor Vamos a ver si llegas a la final Ahí nos vemos Diego tiene algo personal con Ignacio Me gusta la moral que se tiene Chavarría Se puso el polo de los Jorguerreros Bueno, hay que decirle a Diego Que el camino es largo Que no se emocione Porque está ganando uno que otro juego En fin Vamos entonces a comenzar Bueno chicos a formarse Se viene Se viene algo muy bonito hoy día Sí Canta y gana Con invitados especiales Pero aquí Con dos invitados internacionales Nos vamos a presentar De una vez Mati Con un fuerte aplauso Recibimos a Cervando y Florentino Bienvenidos chicos Bienvenidos a esto es guerra Lo máximo Aquí llegan Cervando y Florentino Bienvenidos Bienvenidos chicos Bienvenidos Muy bien Cervando y Gira al equipo Entonces los Leones Y Florentino al equipo De las Cobras Todo bien entonces Perfecto Ya están formados los Leones Ya están formados Chicos Saludando a todos Hola Hola ¿Cómo estás papá? Yo sigo siendo León Sigo siendo León Y acá Cobra León campeón Maestro Vamos a Le vamos a poner con todas las Cobras Hoy día Con todas hermano Como siempre ¿Cómo se sienten De regresar otra vez a Perú? Increíble hermano Una alegría y Una fortuna Volver y Recibir todo el cariño De tu pueblo hermano Lo máximo Placer tenerlos aquí también Pero Hoy día vamos a competir Así que mi hermano Te pido que le pongas Todas las ganas Para ganarle a los Leoncitos Ay no Nosotros nunca hemos sido rival fácil Así que vamos a ver Cómo nos va Perfecto entonces ¿Todo listo? A la cuenta de Mr. G Soltamos la música 3 2 1 Música maestro A ver Vamos En medio de la muerte Vamos a cantar En medio de ese mar de caras Vamos a cantar Bien chavarri Aquí estás tú Tú Te asú ¡Eso! ¡Cómo tengo que pedir! ¡Oh, no, no, no! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Que la canción de ayer estabas Y si te gustó ¡Eso! ¡Canta! ¡Canta duro pues! ¡Que ya leí tu plaza! ¡Eso! Y yo que no respondí ¡Eso! ¡Que no me echar memoria! ¡Claro que sí! Y hasta música me di ¡Cerón y Florentino en este! ¡Fan! ¡Enamorado!